Hola, soy Clara de MasterChef México y esto es Secretos de Cocina. En este secreto de cocina les voy a enseñar cómo mantener sus utensilios libres de bacterias. La cocina debe ser una estancia limpia y ordenada puesto que ahí se manipulan los alimentos. La falta de higiene puede crear focos de contaminación y problemas de salud. Los utensilios que usamos para la manipulación de alimentos como las tablas de cocina deben limpiarse con agua, jabón y un cepillo después de cada uso. También debemos lavar las tapas de los alimentos enlatados. Se recomienda el uso de tablas de madera o plástico rígido que no tengan defectos y que sean fáciles de lavar. Usa dos tablas, una para verduras y otra para los alimentos crudos de origen animal. Es fundamental mantener hábitos higiénicos en todo el proceso de conservación y cocinado. Espero que te haya gustado este consejo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!